hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad lo que tenemos amarillo a la blanca y vamos con la formulación y no está el agüito mañana es de lo limpio lo bueno está por ahí por ahí aquí están los rojos mira lo veo no mirar lo que está comiendo vamos a empezar con lo importante señores pasta especial muda profesional esta pasta llevo años 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 y más años haciéndola multicampeón del mundo de amarillo a la blanca en todos los concursos como previo en todos los concursos top hay gente que lo dirá gente que no gente que quiere con una cosa con otra con lo que queráis vale yo esto es una cosa que me da resulta a mí cien por cien no voy a variar nunca 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 es decir de coloración no me paso no es perfecto como crío con top muda especial profesional para amarillo estos top que lo quiera hacer que lo haga que no que no lo haga que crie cada uno como les da de los testículos siempre lo he dicho que no mira acá por limpio la mano es que sale amarillo y la para amarillo mira a ver un pesadillo bueno voy a con un tape este mismo y mira lo que es un amarillo este amarillo de aquí es de acordáis el antiguo el antiguo que lo quitaron pues yo contacté con la marca y compré una gran cantidad de este es de berseller laga el antiguo lo mismo es que es el de berseller laga lo tuvo que quitar y digo yo te compré una remesa lo compré esto va de lujo de lujo vamos a empezar como hago la pigmentación pues voy a ver mira mira voy a ser un poquito para que lo veáis yo lo conservo en frío en mi tienda vale mira voy a ser un poquito pero un poquito para que lo veáis un poquito y hay un gramillo mirad vamos a darle un poquito como se pone pues bueno vamos allá vamos a coger y vamos mira cómo está poniendo con cómo lo hago más fácil puede ser voy a con otro vasito porque no me gusta mezclar el rojo con esto vale esto va a ponerlo por aquí mi formulación este año blanco español un blanco español una pasta que me ha ido muy muy bien no la hago más grande porque es que no tengo algo no lo puedo poner creo que si lo pongo aquí no tengo ningún quesarro preparado yo no preparo nunca los vídeos bueno vamos a hacerlo a mano a bocado blanco español vamos a pegar un bocado ahí la pata está buena huele ahí vamos a echarle además este año vamos a ver si voy a ser campeón del mundo o no campeón de españa vamos a mirarlo vamos a hacer las proporciones de un kilo un kilito vale mirar como lo hago vamos a empezar vitamina con esto el top esto es el top paz de muda más que no tienen dólares mira porque es blanco esto yo no es que no me gusta mezclar voy a con otro vasito mira este vasito este es de las vitaminas cuanto le he hecho pon aquí 20 gramos al kilo yo no he hecho 20 gramos yo le he hecho un vasito 10 gramos estos 10 gramos con meta aves un vasito otro 10 gramos vale aquí está vamos a seguir ahora si queréis les podéis añadir una vitamina pero no especial pausa pero yo con esto va a sobrar voy a hacerlo más light más con menos cosas mirar ahora importante esto 5 gramos de blanco estoy bajando la 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 le estoy rebajando porque salen demasiado amarillo en mira la mitad de un vasito estos son 5 gramos 5 gramos de amarillo brillante esto es un aceite para que le llegue a la punta de la pluma vale esto por aquí y ahora y ya la mezclar por sentimiento a no es esto es mucho a los que que se me pierde y ahora cogemos del amarillo belga que ya no es que no tengo ya tu copia o el coño me rompe con la pluma cogemos la mitad de un vasito la mitad que son 5 gramos no más te lo añade por ahí mire esto es mucho 5 gramos esto es 5 gramos la mitad del vasito lo veis o no ahí y ahora cogemos y empezamos a coger y a mover vale o venga vamos allá lo movemos es que para mí está pasta para hacer la muda es que yo no puedo decir gente por protección de datos ni nada porque no me vendería y me matara pero ustedes no sabía a quién le vendo a los top 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 de españa y de casi del mundo yo envío a italia por la a mover a ver qué mira parece huevo por cierto no sé si sabía que ustedes coméis pigmentación de estas todos los días todos los días coméis como puede poner en google tablas cuadras de fm amarillo para los huevos y verá cómo como coméis todos los días colorantes ustedes todo el que me ve todo y derrobo también que ya lo diré cómo buscarlo vale mira esta es la pasta con el pigmentante amarillo sus vitaminas son perfectos esto esto es todo esto y un poquito de arpecho obviamente hermanito vale que gracias a dios me va muy bien y vamos liando la mirad vamos allá y vamos a hacerlo porque es muy apetecible vámonos adentro hoy cerramos aquí y vamos allá mirad ocurre que aquí ya echábamos como es verdad el multipower y hervita pues mirad para qué vale mirad para los nuevos se lo ponemos por aquí en el centro para qué para que coman y ahora después más adelante se lo quitamos porque están comiendo por ahí la picociera y todo tenemos este este y vámonos por aquí le ponemos por aquí a libre disposición lo ve el chorrito de agua y a comer en la vigueta como no para que coman tranquilo difícil móvil mi coser y de todo vámonos para afuera mirad todos los amarillos amarillo a la blanca que hay ya es una barbaridad que me parece una fábrica ya mismo cortaremos esta bolaveta mirad 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 que amarillo a la blanca mirad wow calidad calidad vámonos venga vámonos y mirad que va a tardar en comer vamos a cerrar y un clic y vais a ver como va un momentito y voy a cortar y ahora y ahora lo voy a ver estaba preparando el siguiente vídeo pero vais a verlo mirad lo voy a ir comiendo supienzo lo veo o no su patita ahí se le ven súper contento súper bien yo estoy muy orgulloso de lo que estoy teniendo esto ya mismo mirad allá arriba muy orgulloso de lo que estoy viendo unos paros muy muy buenos miradlo bueno no se picotea la sale yo explicaré todo y aquí este canal voy a aprender todo pues bueno pues veo de aquí y hasta otra amigos los escenarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo espero que os guste a